Vamos a ver cómo es perder lo que encontramos De todos los estados, este es el más raro de todos Apenas vuelvo congelado de la calle Recién ahora puedo parpadear de nuevo Apenas en el huerto donde me duermo También hace frío Es por eso que ahí no puedo tan boco quedarme quieto Intento, invento con la estufa que no arranca Hasta que me duelen los dedos y me arranca Intento, pienso en el destino inquieto Donde se posará en la mentira que se aniga en la vida Cada vez que damos menos Quien arrastró la culpa hasta el baúl de mi carreta Si pudiera asesinarla y así librarme de ella De las cosas que no digo, de las que me repito a diario Tan cansado estoy de oírme y no quiero quedarme Te callaré Música Pienso en el destino inquieto Donde se posará La mentira que se agiganta La mentira que se agiganta y cada vez que damos menos Quien arrastró la culpa hasta el baúl de mi carreta Si pudiera asesinarla y así librarme de ella De las cosas que no digo, de las que me repito a diario Tan cansado estoy de oírme y no quiero quedarme callado Tan cansado estoy de oírme